Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Saludos, ya estamos en nuestra cita con ellas, conversaciones diversas. Diversas, muy diversas, pero no sé si somos capaces de tanta diversión, tanta diversidad, perdón, diversión, pero diversidad, no sé. Diversión somos muy capaces. Pero la diversidad divierte. La diversidad divierte. Tenemos que caer siempre en los mismos temas, ¿no? ¿Os parece? En la diversidad. Yo creo que es para no hablar de ciertas cosas íntimas. Ajá. ¿Y eso qué es? ¿Qué es la intimidada? Algo que no es éxtimo. Ah, algo que no es para la mujer acá adentro. Hablo de los demás para no hablar de las cositas que hago. Ah, pero hay cosas que no se cuentan. Si se cuentan, no se cuentan los detalles. Bueno, y se pueden contar cosas aunque no las hagas de verdad. Eso es lo interesante. Es decir, yo hice tal, pero para ponerte de ejemplo de quien nadie es, nada en concreto. Bueno, no nos debe leer sus secretos, Elena. Pues lo voy a contar todo. Es que de vela. Pero una cosa. Con su don ánimo. Decir cosas así, eso se llama también la fantasmada, ¿no? Que uno dice cosas que ni se hubiera hecho, ¿no? No, perdona, perdona. Yo solo hago cosas muy bonitas. Bueno. Pero decir... Es el término de bonito que se hizo tanto en España, ¿no? Cuando hay tantas palabras. Acá todo es bonito. No hay hermoso, ni bello, ni encantador. No, todo es bonito. Eso solo pasaba en Buenos Aires. Bueno. Cuando pasaba Norma le decían... Ay, tu perfume me... Hermosa, bella. Bueno, pero ¿qué es la intimidad? Eso. Yo reitero un poco. ¿Podemos pensar que la intimidad existe? ¿O qué es la intimidad? La intimidad es que hay algunas cosas que le no cuento. Yo creo que es contarla en el lugar adecuado, ¿no? Porque hay cosas que no se puede ir contando por ahí. Porque si no... Si uno contara... Pues no se te criticaría, ¿no? Que hay cierta intimidad que hay que preservar. Y a lo mejor decirla en el lugar indicado. ¿Y cuál, cuál? ¿Cuál es el criterio? Pues yo creo que el criterio es, no sé, ver lo que es conveniente para, o bien esas relaciones, para el lugar donde está. Porque hay cosas que no las puedes decir en un lugar determinado porque o te matan o te reprimen o... Entonces, dependiendo de dónde la digas, pues ahí también ves... Dependiendo de las armas del enemigo, ¿o qué? No, de ti, del efecto que crees que se cause en ti, ¿no? Hay cosas que son... Que tienen que estar en el armario, ¿no? Por ejemplo, en la tendencia sexual y las cuestiones sexuales. Pues, ¿para qué las vas a ir sacando a la luz? Estás en el armario y en el armario haces lo que quieras y nadie te va a matar por... ¿Pero un armario chiquitito, grande, de 200 metros cuadrados o qué? Un vestidor, más que un armario. Claro, que cada uno tiene su sexualidad, pero... No sé, digo que... Cuenta, cuesta. No, no, pero digo que uno siempre habla de uno cuando habla de los otros, entonces... Que uno habla todo el tiempo de decir... Claro, digo, que realmente que es íntimo. No vas con el culo al aire, pero vas con el culo al aire. También, ¿no? Todo lo que digas. Pues, pues, algunas relaciones que tienes con algunas personas son íntimas, no son sociales. Pero no somos un sujeto social. Entonces, ah, íntimo en diferencia de social. Parece, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si somos un sujeto social... Eres un sujeto social, pero tú cuando sales al mundo no haces determinadas cosas que haces en tus relaciones íntimas, ¿no? Sí, pero tampoco las vas contando, pero sin embargo las vas contando. Tampoco las vas contando, eso queda ahí, no tiene huella... Bueno, pero las enseñas en tu manera de estar. Claro, pero enseñas... Ah, eso sí, todos... Por eso que digo que la intimidad, digamos, es algo particular, ¿no? Que la intimidad, bueno, no la vas diciendo, pero la enseñas. Pero también, por ejemplo, los artistas, hay artistas que guardan su intimidad y artistas que la van, la venden o van, o lo que quieren vender. Pero digo que intimidad es algo que no le interesa a los otros. Oh, sí, pues somos muy cotillas, ¿no? Sí, perversamente. El de la vista del corazón. Claro, pero perversamente digo que con los otros es lo social. Digo, lo íntimo es la familia que tú te has construido, las relaciones, los amigos, que es un poco diferente al trabajo. Que hay gente que lo preserva y hay gente que le da igual, en cualquier sitio habla de cualquier cosa. ¿Ves? Mira, por ejemplo... Perdón, porque se llama... Soy celoso de mi intimidad, ¿no? Como que uno no quiere mostrar eso, se le llama celoso, ¿no? Hay gente que va al baño y va sola. Y hay gente que va al baño y va acompañada. Y eso no le interesa a nadie. No le interesa a nadie cómo vas tú al baño ni qué hacer dentro del baño. Pero hay gente que lo exhibe y lo muestra. Eso es una cuestión íntima de cada uno. Pero otros lo exhiben, lo muestran. Eso ya es una perversión. A mí me parece que es una cosa así, ¿no? Una intimidad. No, porque la intimidad no sé si se refiere a pensamientos y todo eso. Eso no es intimidad. Me parece que se refiere a lo más... Animal. A lo más animal, no sé. Claro. Son cosas de cacá culo, servicio, pis... No, pero es más amplio. Intimidad también es más amplio. Digo, yo creo que... Relaciones amorosas, ¿no? O amigos, o... Digo, yo creo que social tiene... Amigo a mí ya me parece social. Me parece una cosa, ¿no? Bueno, pero... También hay un secreto. Entonces, los amantes no se puede decir. Los amantes... Pero sí, pero decir que tienes amantes no puedes decir. Decir que tienes amantes o no sé qué. Pero ¿qué haces con ellos? ¿Y quiénes son? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no lo tenemos claro, ¿eh? ¿Por qué? Por preservarlo, por... ¿Y los amigos? Pues también. Por cuidado de uno y de sus relaciones, ¿no? De uno mismo y sus relaciones, porque... ¿Para mantener una cierta libertad? Claro. Sí. ¿Pero no hay libertad, poesión? No, no hay libertad, poesión. Porque las relaciones con los amigos están coartadas en su fin sexual. Entonces, lo que está prohibido es la sexualidad. Yo creo que es una cosa toda. Está prohibida la sexualidad. Que si hay satisfacción sexual... Puedes ir a pasear con tu madre de la mano, pero no de otra persona. Es un poco raro. Lo que es raro es ir paseando con tu madre de la mano. Por eso digo. Porque eso está permitido. De niño es normal, pero de... No, no, no. Esa señores y jóvenes y gente... Eso es incestuoso. Pero eso está mejor visto que tú vayas con una persona... Mira, urdangarín. Va de la mano de otra persona. ¡Uf! Vamos a ver. Ahí se casó con una princesa, porque entre los príncipes, lo normal es eso. No, pero es en secreto. No, es en secreto. Porque la prensa marcaba... La prensa marcaba como que la manera correcta es la que hizo su hermana. Que se separaron y no hicieron lío y no montaron pollo. Era como que estaban juntos, nadie se metió en eso. Esto es una cosa... Es una cuestión moralista extrema. Claro, bueno, pero que eso es así. Los reyes se han acostado a quien le ha dado la gana a los príncipes. Es decir, que era una prebenda de la autoridad poder subvertir ciertas normas morales. Ahora ni siquiera los reyes están exentos de eso. Es una sociedad tan moralista que no puede ni mirar a una señorita. Porque es noticia. Todo tiene que ver con el negocio, con el comercio, con... Pero noticia es censura. Está sobredeterminado, sí. De todas formas, digo que siempre tiene consecuencias. Digo que cuando muestras, hay unas consecuencias diferentes a cuando no muestras. Pero depende del nivel de represión. Si hay muchas consecuencias, no. Si hay mucha represión, te cortas la cabeza. Y si hay menos represión, pues digo, mira, le tengo un poco de envidia, pero no lo ataco. Pero hay que ser realista y saber la sociedad en la que uno vive. Si vas exhibiendo las cosas que amas y te las van a... Igual que si lo pones de excusa, pues no puede venir porque no sé qué. Pues te la van a cortar, te van a quitar eso que amas, ¿no? Que es una cosa también de preservar ciertas relaciones y ciertas cosas que son importantes para ti. Muy importantes. Egoísta. Es muy egoísta. No, no es egoísta. Es cuidar cada uno. O sea, es que nadie va a cuidar por ti tus relaciones. O las cuidas tú o no las cuidas tú. A mí me suena a Estados Unidos que te dice, cómprate tu arma y defiende tu casa. Y puedes matar al otro si tú ves que invade lo tuyo. Pues parece así. No, para nada, Elena. Estás haciendo una comparación que no es correcta. Es como el psicoanálisis. Tú te tienes que psicoanalizar. Nadie te va a psicoanalizar. Nadie va a cuidar tu salud mental por ti. Pues esto es lo mismo. Nadie va a cuidar tu... Sí, pero los efectos del psicoanálisis se ven. Claro. Hay una ética. Hay una ética. Porque el psicoanalista tiene prohibido, digamos, hablar de la sesión, de lo que pasa en una sesión. Y el médico también tiene prohibido hablar de sus pacientes si no es con fines científicos y documentados. Claro, pero no es lo mismo en el lugar del paciente. El paciente tiene una relación con ese lugar. El psicoanalista es una función, no es una persona que esté ahí relacionándose con sus pacientes. Entonces es distinto, ¿no? Claro, pero es como si... Claro, cuando te imaginases una sociedad donde no hubiera moral, donde no hubiera envidia, donde no hubiera celos... Pero eso no es así. Pero ahora parece que nos comanda la envidia, los celos y el egoísmo. Pero parece que la intimidad de acá es una noticia de periódico. Porque se puede mostrar la intimidad. Se puede exhibir la intimidad. Mire, hay gente que va con los huevos fuera por la calle. Y eso sí se puede. Pero parece que lo que no se puede es hablar de la sexualidad, expresar un poco de libertad, ¿no? Que eso está prohibidísimo. Ahora, la insectuosa sí. Eso es así. Claro, claro, es interesante eso, ¿no? Dime tú. Yo no puedo normalizar esa situación. No es normal. ¿Cuál situación? Esa que estamos describiendo. ¿Puedo ir con mi mamá de la mano o vivir con mi mamá? Pero si tengo un amante 30 años más joven que yo... Un amante o vivo con una amiga. No sé, ciertas situaciones que son consideradas anormales. Bueno, en todos los casos vamos criticando a diestra y siniestra el comportamiento de la intimidad de cada uno. Cuando sabemos algo, ¡poma! Porque lo que dice Virginia, a mí me parece que uno no va a hablar de ciertas cosas de su vida para que no le vayan bombardeando y metiéndose en su relación, que no tiene que meterse. Que nadie se tiene que meter en su forma de... Bueno, sí. Eso sería la... Por eso que me parece que la intimidad, más que lo que uno hace, ¿no? Porque a veces hay unos que miran por el agujero de la cerradura, pero que es como más de lo que uno no va a hablar de eso. Uno lo hace social, ¿no? Pero no va a hablar porque lo íntimo no se puede retener, se escapa en el segundo. Lo verdaderamente íntimo, se escapó, no va. Entonces, ¿qué contás? ¿Contás tu fantasía o tu visión al respecto de lo que fue ese beso que te dio él a las 7 de la tarde? Pero el beso se escapó. Ya lo íntimo, lo que sentiste en ese momento, no se reproduce eso, otra cosa, ¿no? Yo creo que esa... Claro, es muy interesante eso que dice, y que eso, por no darnos cuenta de que eso nunca lo podés contar, no solo no cuento mi fantasía sobre eso, sino que no hablo, que hablo de mentiras, que tengo hipocresía social y que estoy todo el tiempo defendiéndome del otro. Entonces, ¿cómo va a haber relaciones humanas si me estoy defendiendo todo el tiempo del otro? Hay ciertas cosas que uno tiene que hablar en ciertos lugares, ¿no? Decíamos, porque también es importante tener en cuenta la realidad, el tiempo, con quién estoy, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la realidad es la que cada uno se construya. Si yo soy un paranoico, el otro es un enemigo. Bueno, pero hay una realidad objetiva material y es que estás con otros, con otras personas. No es lo mismo lo que vas a hablar tú aquí que lo que vas a hablar en tu psicoanálisis o con un alumno. No, 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 es diferente. Pero hay una cosa interesante, que es que no se puede mostrar, ¿no? Que lo íntimo se lo lleva a uno opuesto. En el sentido de que eso es el efecto que hizo en mí esa relación que tuve. Eso es lo íntimo. Después está la exhibición y está la propaganda mediática, están las ganas de que me vean con otra, así me dan la posibilidad de un divorcio. Beneficios secundarios de la enfermedad, digamos, ¿no? Beneficios secundarios del mostrarme. Del acto. Describirme. Pero es otra historia, eso me parece que hay que empezar a diferenciar, ¿no? Que lo íntimo no se puede ni siquiera poner en palabras. Entonces, ¿qué vas a contarle al otro? ¿De qué intimidad? ¿Qué relación sexual se puede contar? No deja huella. No deja huella, se fue. Eso es lo íntimo. Ahora, lo demás es bueno, es lo social, es la conveniencia. Es la novela, ¿no? Eso, es la novela del neurótico. Pero hay que empezar a diferenciar, porque si no... Hay un texto de Menaza que él dice que en Madrid no se puede hablar. ¿No? Que era como una defensa del otro, que era un lugar tan así, que se sabía todo. Entonces, como medida, pues no se hablaba. Tan pequeño. Madrid es una ciudad tan pequeña. Tan pequeña no se puede hablar. Porque te mataban. Te delataban. Había una cosa paranoica con el vecino, con el hermano, con el primo. Bueno, pero eso durante el franquismo, ¿no? Bueno, pero... Esa represión de 40 años permanece, y no solo en Madrid. A ver, ¿no? Dos generaciones, abarco. 40 años de dictadura donde no se puede hablar, pues eso todavía... Se hacen las mentes así ya con eso, ¿no? Pero a mí me parece también que es una cosa como de no implicarse en la vida propia, porque es fácil meterse en la intimidad del otro, criticar al otro cuando yo no me hago parte de mi vida, ¿no? Es como lo de los romanos cuando iban al circo a ver cómo se comían los leones a los esclavos. Es un poco así, ¿no? Cada uno en su casa viendo el televisor, cómo devoran a alguien que se presta a eso, además, en cada caso, ¿no? Porque los que salen ahí es que se prestan a ello. Y todo el mundo viendo la película en casa sin implicarse, como dice Laura, porque así no se dan cuenta de la... O así huyen o escapan un poco de los problemas de su vida que no quieren afrontar, o de sus relaciones, o de su existencia, ¿no? Es que es una doble moral, ¿no? Es como que ponen en la palestra una serie de personajes públicos y ahí uno critica, señala, etcétera, pero porque realmente soy yo el que deseo todas esas cosas. Y ahí se ve la posición que tiene cada uno, lo que está criticando, lo que está mirando, ¿no? Pero ¿y la hipocresía qué es? ¿Qué nombraron la hipocresía? ¿Es la hipocresía o es una censura? ¿Cómo es? ¿Qué es la hipocresía? Bueno, la hipocresía tiene que ver con la doble moral, ¿no? También, o digo una cosa y hago otra. O digo que soy esto y luego por detrás hago otra cosa, ¿no? Voy a misa y luego vendo armas. O señala al otro y luego tengo un montón de síntomas. ¿No? También. Las cruzadas, ¿no? Seguimos en las cruzadas, seguimos. Bueno, lo que yo hago, dice el revestido. Eso debe ser una cosa del capitalismo también, ¿no? De la sociedad burguesa como una moral para... Aparte de la moral hombre-mujer, ¿no? Digo que también los ricos tienen otra... Se les permiten otras cosas que a los pobres. Las leyes son para los otros, no para ellos, ¿no? Y luego ellos se salvan de... En algunos casos caen. Por eso yo, que soy de marquesa, les puedo hacer ciertas cositas porque estoy en ese lugar así. En marquesa. Como era en funciones o en prácticas, dijiste ayer. Cuanto más dinero tengas en el capitalismo, más libre eres, ¿no? Libre de hacer lo que te dé la gana. O sea, libertad como la libertad esa original. Bueno, quizás no tanto, pero sí te permite muchos más movimientos que cuando no tienes... Bueno, depende, ¿ah? La gente que tiene poder y que tiene mucho dinero... Está comandado por el dinero. Claro, porque estamos viendo... Y lo que hacen, el problema es que lo que hacen cuando tienen dinero, en la mayoría de los casos, es disfrutar de todas sus perversidades, ¿no? Claro, estamos hablando de esa... No creo que todos, ¿eh? No creo que todos, porque también es como una manera de mantenernos alejados de esa idea de acumulación de dinero. Yo creo que hay personas que usan el dinero de otra manera. Es decir, que alguien son perversos. Pero hay quien lo utiliza para ser una productora y promocionar a gente joven. Es decir, que hay personas con dinero, pero que también tienen ideas diferentes. Lo que pasa es que sabemos menos de esas personas. Y no hay tantas personas con dinero. Es cierto que ahí las grandes acumulaciones de capital están en manos de muy pocas personas. Son cuatro, son cuatro superpoderosos. Gordos, cebosos. Y si verdaderamente hicieran cosas buenas, por decirlo de alguna manera, cosas sociales, se notaría. Con la cantidad de dinero que tienen, que superan a las de los estados, se notaría lo social. Si fuesen felices, se notaría. Si fuesen felices, también se notaría. Porque no son felices, parece que se quieren vengar todo el tiempo. Porque tú me dirás, ¿cómo pueden vivir así? Son dioses, ¿no? Les deben de tener una sensación de poder tan grande, de que ellos controlan. Digo, los otros son el pueblo. Yo qué sé, debe ser algo así. Una cosa... Bueno, también pasan cosas interesantes, ¿no? Con lo que se hereda. Ahí heredan la fábrica que hizo el padre y hacen una cadena de fábricas. Hay algunos. Y otros funden la empresa que heredaron del padre. Digamos que hay una cosa también de cada uno, ¿no? En esta posibilidad. El dinero no te da... El dinero, ¿no? Cómo se maneja, cómo es. Porque hay una cosa, ¿no? Esto me llevó a la venganza, ¿no? Cuando nombraron a la venganza. Yo digo, también está ese sentimiento de por medio, ¿no? Porque algunos hacen crecer eso que heredaron y otros lo funden. Y eso se ve con facilidad, ¿no? En la vida cotidiana. Que antes de fundirlo, que el Departamento de Arte y Cultura de Grupo Cero acepta donaciones para el desarrollo de una actividad que beneficia a... Mecenazgo. Llamémosle mecenazgo. Mecenazgo, eso. Esos buenos que dicen que... Mecenazgo, bueno. Necesitamos. Claro. Si quiere tener esta sonrisa todo el día, mecenazgo a nosotros. Claro que sí. Que verán los productos de su inversión, ¿no? También. Claro que hay una cuestión también de que, como no llegamos a toda la gente que ambicionamos, porque nosotros no es que ambicionemos poco, es que tenemos poco dinero. Y el dinero nos facilita el acceso a determinados instrumentos para poder distribuir más las cosas. Pero, en ese sentido, eso no le resta valor a lo que hacemos. Y en algún momento encontraremos el lugar o alguien encontrará esos productos y los pondrá en otra distribución, porque son muy valiosos. Y son, además, únicos. Entonces, eso es lo más valioso. Aquello de lo que hay menos es más difícil encontrar, ¿no? Entonces, también estamos en esa cuestión de la distribución. Sí, lo auténtico, ¿no? Lo auténtico, ¿no? Lo auténtico, porque, claro, tienes sello. Que por eso no esperamos cualquier cosa. Esperamos grandes cosas porque, verdaderamente, el valor del grupo cero es grande. Nosotros seguimos trabajando, trabajando, y cuando llegue, pues nos va a pillar trabajando. Exactamente. Nosotros confiamos en lo que hacemos y sabemos que es de gran valor para la humanidad. Así que, adelante, compañeras y amigos. Y seguimos el próximo miércoles aquí, en este espacio de ellas, conversaciones diversas, porque ahora nos vamos a otro espacio de Grupo Cero Televisión, El Tango y Yo, porque estamos haciendo una importante labor de repescar grandes canciones del tango para que también la población española conozca esa maravilla que podemos hacer nuestra. Esa poesía, porque en realidad esa es la transmisión, ¿no? Una cultura y una poesía diferente, vamos a ver. El tango que tuvo tanto éxito, ¿eh? El tango. Japón, París. La riqueza del idioma castellano es inmensa. Tenemos que, lo hispano es España, pero son todos los países de Latinoamérica, todos los lugares hermanos en esa lengua y todos esos tenemos que hacerlo nuestro, conocerlo y enriquecernos para seguir creando riqueza para la generación y futuras. Es nuestra obligación, nuestro compromiso. Bueno, que empieza el tango, que empieza el tango. ¡Vamos, vamos, vamos! Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo 0. Teléfono 917581940.